Buenos días, buenos días mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Saludate, su amigo Jaime Alfonso, bendiciones como siempre, espero que se encuentren bien, muy bien de salud sobre todas las cosas, agradecido de papá Dios por un día más, hoy es martes 20 de septiembre del año 2022 y estoy aquí en mi día número 12 en Puerto Rico y como vieron en mis vídeos anteriores pues no estamos pasando las mejores situaciones en este momento son las 10 menos un minuto de la mañana y desde un poquito más temprano pues bajé para el pueblo, aproveché, fui al supermercado, compré unas cositas para la casa, fui y terminé de llenar el tanque de gasolina nuevamente, aunque lo llenamos ayer pero como di un par de vueltas como decimos por ahí pues se gastó un poquito, la idea es mantenerlo lleno y fui a comprarme unas cositas personales que necesitaba, gracias a Dios pues algunos lugares ya están empezando a trabajar para volver a la normalidad entonces pero si hay mucho desastre, he visto por el pueblo muchas cosas que me dan mucha tristeza como lo dije anteriormente y lo repito nunca había vivido un huracán, es una cosa terrible de verdad que si pero tenemos que estar agradecidos de papá Dios porque toda la vida tiene un propósito, toda la vida tiene un porqué, así que nada ahora voy a hacer unas cositas antes de subir para el campo ya la vez subo al campo pues con Dios me quedo allá, le compré unas cositas porque le dije a mis flakies, a mi cheliski que me hiciera una marrota como decimos en Puerto Rico, vamos a ver si nos da tiempo de hacerla y nada vamos a ver que tal culmina ya que comenzó mi día número 2 en Puerto Rico recuperándonos después de acción y bueno mis amigos mire, siendo las 11 y 35 minutos de la mañana, estuve aproximadamente una hora en una fila solamente para poder comprar dos libras de pan lo que nosotros aquí llamamos en Puerto Rico dos libras de pan que son ese pan larguito que usted ve ahí en esa bolsa porque están buscando la forma de que haya aunque sea un poco para cada persona porque de verdad somos muchos y las cosas pues se han complicado pero por lo menos Dios siempre provee y tenemos algo para comer así que yo solo le pido a papá Dios que todo esto pase muy pronto como quiera, ya en par de días yo me regreso para Estados Unidos pero mi familia y mis seres queridos se quedan aquí eso yo espero en papá Dios que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible y nada vamos a ver como sigo pasando mi día número 2 en Puerto Rico voy a hacer una corta visita que tengo que hacer y después de aquí para el campito bueno mis amigos vine a dar con mucha precaución una vueltita por aquí por el área de Susúa aquí en Yauco pues como pueden ver las carreteras están un poco transitables han limpiado bastante pero hay mucho daño así que quise compartir con ustedes un pequeño videito y como vieron los anteriores pues hay mucho trabajo por hacer hay mucho árbol derrumbado hay mucha basura acumulada así que así como nos encontramos en Puerto Rico dos días después de Fiona y bueno mis amigos mire pasando ya las horas son la 1 menos 10 minutos de la tarde ya hice una visita que tenía que hacer rápido traté de comprar todo lo más que pude hasta donde pude pero ya hay hambresita así que me paré aquí en la cafetería El Flamboyán en Yauco en la segunda cafetería El Flamboyán porque la principal está en el pueblo esta es la segunda que está frente a la escuela superior a King Yauco me paré de comerme mire una rica empanadilla de pollo porque pues tenemos que alimentarnos y ya después de esto pues con el favor de Dios me voy campo arriba voy para la casa y pasar el resto de tarde y noche y se me hace hasta un nudo en la garganta porque verdaderamente tengo el pecho apretado como decimos aquí en Borinquen es muy triste ver todo lo que está pasando y mientras más camino más cosas veo y más sentimiento me da pero nada tenemos que seguir tenemos que seguir luchando así que si te está comiendo algo buen provecho bueno amigos y siendo las 1 y 46 minutos de la tarde pues ya voy subiendo para el campito perdón lo dije mal las 2 y 6 de la tarde estoy mal en cuanto arreglo discúlpeme pues resulta que voy por aquí por la 128 y mire un camión se dañó en el medio de la calle por lo que ahora voy a tener que volver y dar una vuelta súper enorme bajar hasta la 128 subir por Almácigo para bajar por el Rocío porque el paso está cerrado o sea para que usted vea que cuando las cosas dicen a complicarse todo se complica pero ni modo estamos vivos y con salud que es lo más importante para adelante y bueno mis amigos mire siendo las 4 y 35 minutos de la tarde sigo aquí en mi día número 12 en Puerto Rico seguimos en recuperación recuperándonos de los estragos de lo que fue el huracán Fiona pero gracias a Dios pues la lluvia hay poca pero ha mermado demasiado y como les voy a mostrar aquí pues ya pueden ver van a poder ver que ya el río que está ahí pues ya no baja tanta agua como anteriormente baja con un poquito más calmada así que estamos aquí en casita está por ahí mi loquis mi cheluski los muchachos están abajo billeta por ahí mi kiki hermosa está por ahí mi bombón hermoso está por ahí Dios me las cuide así que yo por lo menos pues mire para no perder la costumbre me estoy dando una cervecita punto com y un poco más calmado a pesar de todo así que chelis va a ser un funche o como algunas personas le llaman una marrota con bacalao así que ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar ese plato final y pues así sigo pasando mi día número 12 en Puerto Rico entre llovina calor porque está haciendo un calor terrible y nada ya preparándonos porque ya los próximos días me voy para pencimera nuevamente así que nada linda darle bendiciones y bueno amigos mire después de habernos comido esa rica marota o funche como algunas personas le llaman el funche de Puerto Rico pues estoy aquí afuera aprovechando la tarde tratando de buscar un poquito de fresco porque sigue haciendo un vapor terrible y llegó el momento de una fumadita punto com y obviamente pues como mencionó antes mire estamos dándonos una cervecita para refrescar el cuerpo y el alma así que estaba muy rica quiero agradecerle a mi Black Kiss que me complació y me hizo la marotita punto com alguien me saludó no recuerdo quién es pero que yo lo guarde por ahí verdad al igual que a todos mis seguidores así que nada amigos así sigo pasando mi día número 12 en Puerto Rico y cayó la noche mis amigos y en este momento me encuentro aquí en el centro del pueblo bajé porque necesitaba hacer una llamada importante y pues obviamente en el campo no hay señal así que bajé para acá pues para buscar señal de satélite porque verdaderamente no lo hay y pues bajé con guacho y con Wilvin y estamos por cierto aquí frente a la casa de alcaldía y ahí está talitos pizza así que venimos a buscar una pizza para comer después de esa rica farina que hizo Cheli pero siempre hace falta algo para picar porque tenemos que comer y alimentarnos así que bajamos al pueblo mientras yo estoy echando un humito y obviamente pues después de aquí iremos para casa y así sigo pasando mi día número 12 en Puerto Rico recuperándonos de Fiona ¡Gracias!